Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Juan Pablo Domínguez del Toluca al Panathinaikos de Grecia El futbolista mexicano Juan Pablo Domínguez puede pasar de Toluca al Panathinaikos de Grecia, al menos así lo apuntan los rumores, un elemento de apenas 24 años que ha tenido un ascenso bastante rápido dentro de la liga MX. La realidad es que desde el equipo helénico han estado tocando la puerta en el futbol mexicano, de acuerdo con información de Kerry News, indica que Juan Pablo Domínguez de los Diablos Rojos está siendo sondeado por el Panathinaikos, con lo que se abre una posibilidad para que pueda jugar en Europa. Juan Pablo Domínguez interesa en Europa a más de un club, el joven que está ascendiendo rápido en su etapa con Toluca llama la atención europea, han contactado para ver su situación pero sin oferta formal aún. Toluca no desearía que salga en ese mercado porque conseguir relevo sería complicado, indicó en sus redes sociales. El joven que está ascendiendo rápido en su etapa con Toluca llama la atención europea, han contactado para ver su situación pero sin oferta formal aún. El futbolista mexicano ha llegado procedente de los Rayos del Nicaxa, con apenas 24 años ha tenido también un paso por los Potros del Atlante. De igual forma estuvo en Tapatío, Potros Guaem e Irapuato dentro de su historial como futbolista. Es aquí que Juan Pablo Domínguez puede pasar de Toluca al Panathinaikos de Grecia. En primera instancia, el mediocampista ha sido colocado con el equipo helénico, aunque posteriormente se ha argumentado que interesa a varios clubes dentro del viejo continente. Sobre todo, hay algunos mercados que siguen abiertos. En el caso del Panathinaikos, ha estado viviendo el mercado de la Liga MX bastante de cerca. Antes, se interesaron por dos futbolistas en la máquina de Cruz Azul. Tanto Uriel Antuna como Carlos Rodríguez estuvieron dentro del radar. Sin embargo, sus ofertas no fueron lo que se esperaba y no se dio a la transferencia. Actualmente, la carta de Domínguez tiene un valor de apenas 856.000.4 dólares, de acuerdo con información de Transfer Market. Sin embargo, los Diablos Rojos del Toluca saben que tienen una gran joya dentro de sus filas y pedirán más dinero para dejarlo salir dentro del mercado. Por otro lado, con el ánimo y motivación a tope, los Diablos Rojos volvieron a los entrenamientos la tarde de este jueves de las instalaciones de Metepec. El ánimo positivo y la entrega caracterizaron la práctica de los Diablos Rojos del Toluca la tarde de este jueves en las instalaciones de Metepec. Misma que marcó el regreso a la actividad del plantel luego de algunos días de descanso otorgados por el cuerpo técnico. La práctica que arrancó a las 18 horas consistió en un trabajo introductorio de baja intensidad, aeróbico, de mucho esfuerzo. El equipo realizó un circuito de fuerzas preventivas, posesiones, una carrera intermitente y un juego de posesión, con lo que todo se enfocó en baja intensidad. El compromiso de los Diablos es aprovechar de la mejor manera el trabajo programado en los próximos días, a fin de mantener la inercia positiva de su marcha. Una vez que se retome la competencia tras la pausa por la fecha FIFA, el torneo se reanudará para los Diablos el viernes 15 de septiembre próximo, cuando visiten a los Xolenscuincles de Tijuana a las 21 horas, en vuelo válido para la jornada 8 de la apertura 2023 de la Liga MX. La preparación de los Rojos continuará este viernes con una práctica en las instalaciones de Metepec a partir de las 10 horas. Finalmente, la selección mexicana Sub-23 anunció este miércoles la baja de Marcel Ruiz, quien no pudo recuperarse de un problema de pubitis. Esto provocó que el mediocampista deba de reportar con su club, el Deportivo Toluca. Ruiz llegó a la concentración del combinado que encabeza Ricardo Cadena, ya con el problema físico. Aunque se buscó que pueda recuperarse entre lunes y este día, el cuerpo médico determinó que lo ideal era que continuara con su recuperación con los Diablos Rojos. Sin embargo, se desconoce si este problema le impedirá seguir jugando las siguientes semanas con los choriceros. Por lo tanto, el futbolista ya abandonó el campeonato del tricolor olímpico. Por ahora, Ruiz Suárez ha visto acción en 6 vuelos de la Liga MX y 4 de la Liga Cup. Contabiliza 2 goles y 3 asistencias hasta ahora. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.